¿Qué es la importancia de un directorio maneje conceptos de gobierno corporativo? La importancia de que un directorio maneje conceptos de gobierno corporativo va a ayudar al directorio en su conjunto y a la entidad que representa a mitigar los escenarios de exposición a escenarios de riesgo moral que puedan ponerlos en situaciones de fraude. Porque como escucharon en la presentación, la administración de la empresa siempre está en cabeza de personas y las personas tienen subjetividades y alguna vez, por alguna circunstancia, lo hable o no, alguien puede flaquear. La idea de gobierno corporativo es justamente eso, proponer los controles necesarios para que estas situaciones de eventual flaqueo de las personas no se den. El gobierno corporativo es una herramienta que va a ayudar a las empresas de cualquier segmento. Si tú vas a buscar información, quizás en el caso peruano falta algo de data, o en el caso español sobre cuánto ayuda el gobierno corporativo a trascender en el tiempo las empresas familiares, vas a encontrar estadística de todo tipo. Ayuda a que las empresas trasciendan de generación en generación y te van a decir cuáles son los casos, cómo es que esto las ha ayudado. Si te pones a ver en el mercado de valores, vas a encontrar que gobierno corporativo es una herramienta que lo que muestra es que aquellas empresas que tienen gobierno corporativo aplicable tienen una suerte de preferencia por la adquisición de sus valores, sean estos acciones, bonos o papeles comerciales, frente a otras que no lo tienen y se está dispuesto a pagar un spread o un adicional por las empresas que tienen gobierno corporativo. Así que empezamos a ver más bien escenarios en donde los números nos muestran que las empresas que tienen gobierno corporativo están mejor posicionadas que otras. Gracias por ver el video.